Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal, dejamos a un ladito las previas y los análisis hasta la semana que viene en la Copa del Rey y hoy toca meternos de lleno con el mercado de invierno y con la actualidad verde y blanca, toca hablar un poquito de Guido Rodríguez que ha dado positivo en COVID y quizás pueda estar disponible para los cuartos de Copa, toca hablar de la renovación de Guardado, la operación de Ale Fernández y Felipe y también analizar un poquito la situación del mercado y si es posible, si es probable que haya sorpresas en estos últimos días del mercado ¡Comenzamos! En primer lugar, la primera noticia del vídeo de hoy, Guido Rodríguez positivo en COVID-19 como ya anunció la propia selección argentina en redes sociales y como confirmó posteriormente el propio Guido Rodríguez en su Instagram ¿Cuál es el tema de todo esto? Que lógicamente no he viajado con la selección argentina lo cual quizás le pueda permitir disputar los cuartos de Copa frente a la Real Sociedad el comunicado fue el lunes 24, veremos 7-10 días, lo principal es que de negativo y a partir de ese momento ya podrá disputar ese enfrentamiento luego también que lo pase sin síntomas, que no le pase factura y que a nivel físico esté plenamente bien para poder competir a máximo nivel En ese sentido, Radio Marca de Sevilla confirmaba que el jugador está sin síntomas, que está realizando trabajos desde su casa y que desde el club entienden o esperan que quizás el lunes ya pueda estar disponible para poder llegar en perfectas condiciones al choque Copero Justamente dado la casualidad de que en los mismos días que Guido tenía que viajar con Argentina y que le iba a suponer perderse ese enfrentamiento Copero ha dado positivo en COVID-19 y ahora es más que probable que pueda llegar a ese enfrentamiento Veremos, hay que esperar a que dé negativo el futbolista pero si está bien, sin síntomas, realizando trabajos desde casa y en este fin de da negativo, llegará al partido en perfectas condiciones En segundo lugar, según el final de la palmera, la renovación de Andrés Guardado por un año más está prácticamente cerrada Recordemos que ya el Betis este año está en ese trabajo de renovaciones con Pellegrini, Borges Iglesias, Sergio Canales y Nabil Fekir y parece que el siguiente puede ser Andrés Guardado, el mexicano Esto favorecería el límite salarial porque sería una renovación a la baja para un añito más y a mí me parece realmente coherente Primero, porque este año está cojando una temporada a un nivel bastante óptimo está siendo un recurso importante para Pellegrini para ciertos escenarios, para ciertos partidos Después, porque en el vestuario hay una pieza completamente fundamental y también por lo que estamos comentando, porque para el míster cuenta es una pieza importante es un recurso que siempre está desde el banquillo, que siempre está como opción y además con las lesiones este año está teniendo bastante suerte así que en ese sentido, yo creo que para favorecer el límite salarial y también porque es un jugador que lleva muchos años aquí que es muy importante en el vestuario y porque está rindiendo en el campo me parece una decisión muy coherente de la directiva Continuamos con una operación que ya adelantamos aquí en el canal así por septiembre hace ya bastantes meses que adelantó Onda Bética El Betis Antonio Cordon ya tiene cerrado a Alex Fernández para este mercado de verano Recordemos que el centrocampista cadista acaba contrato este mismo verano que llegaría como agente libre y ha ido, según está el Deportivo rechazando la oferta de renovación del Cádiz Club de Fútbol principalmente por alejarse bastante de lo que le ofrece el Betis aproximadamente un millón y medio bruto por temporada se piensa o el club tiene pensado firmarle por cuatro temporadas estando la última sujeta a un mínimo de partidos y algunas más variables en cualquier caso me parece una buena incorporación para el fondo de armario y una de las operaciones del estilo de Antonio Cordonez de que llegó al Betis un futbolista que acaba contrato, un futbolista que por lo general ya ha estado más años en la liga y para de rendir inmediatamente, por lo tanto a priori parece realmente coherente Según Mundo Deportivo continúan avanzando las negociaciones por Luis Felipe y el Betis estaría realmente cerca de cerrar al central italo-brasileño que además en este mes ha sido convocado por la selección italiana En este sentido ya recordemos que el Betis desde hace año y medio Antonio Cordon va detrás de este futbolista del central italo-brasileño y veremos si se acaba concretando Según Mundo Deportivo tiene la oferta del Betis que económicamente es realmente interesante pero también tiene sobre la mesa la propuesta de renovación de la propia Lazio e incluso el Inter de Milán está interesado en él para reforzar el eje de la zaga Veremos en qué queda todo esto La impresión es que el Betis está en la pole por llevárselo también porque lleva muchísimo tiempo detrás suya y veremos a partir del 1 de enero ya podía negociar ya podía cerrar acuerdos con otro club también lógicamente podía renovar aún no ha hecho esto último así que veremos si acaba recalando en el Betis pero la oferta es muy jugosa la oferta está ahí y el interés de Cordon ya viene desde hace tiempo Nos metemos ahora de lleno con un hombre propio con Diego Lainez con el mexicano y su situación su estado en este mercado de invierno como el club quiere gestionar su presencia en la plantilla Hace unos días salí en varios medios en concreto en Onda Vética que por cierto recuerdo que todos los enlaces lo tenéis en la descripción por si lo queréis leer tranquilamente que Diego Lainez había sido ofrecido al Rayo Vallecano con la intención de una cesión a corto plazo una cesión en este mercado de invierno hasta verano con el fin, con el objetivo que todos conocemos que tenga más minutos, que sea más protagonista y que vaya desenvolviéndose de una mejor forma En este sentido las negociaciones estaban ahí sobre el tema de la cesión cómo podría gestionarse pero hoy mismo hace un par de horitas prácticamente al final de la palmera ha sacado un artículo que también tendré en la descripción donde se comenta que Pellegrini cuenta con Diego Lainez y que en este mercado de invierno finalmente no va a salir cedido ni de ninguna forma posible En este sentido ahora seguiremos comentando en qué posición deja el Betis respecto al mercado que Diego Lainez se quede pero la impresión que da es esa según este artículo Pellegrini cuenta con él y antes que pedirle salir le ha pedido que apriete un poquito que se esfuerce un poquito más para intentar conseguir ese puesto en la banda derecha como titular o para por lo menos conseguir un poquito más de minutos lógicamente el artículo dice esto pero la otra visión es que Diego Lainez o no ha querido salir o los agentes no lo ven bien esto raras veces se publica en la prensa pero es la otra de las opciones según el artículo Pellegrini cuenta con él y le ha pedido que apriete pero claro también podemos tener la otra vertiente en la que Diego Lainez prefiere quedarse en el Betis y sus agentes más de lo mismo no sabremos nunca la realidad pero lo que parece ser es que Diego Lainez en este mercado de invierno por A o por B finalmente no saldrá cedido respecto a la situación del mercado respecto a también lo que aparece en la miniatura sobre una posible sorpresa en estos últimos días la situación es muy clara y esta es información de Francisco Villegas de la tertulia betica los come gambas donde sabéis que participo y cuyo enlace tenéis en la descripción de este vídeo yendo a entrar al tema básicamente con la renovación de Andrés Guardado que recordemos que beneficia el límite salarial del Betis con la cesión de Diego Lainez y con otra posible salida que podría ser por ejemplo la de Paul Acocu el Betis podría permitirse incorporar a un futbolista con el que tiene todo acordado tanto con el futbolista como con el equipo no puedo dar el nombre porque también tiene pinta de que finalmente no se va a hacer pero el tema es ese si el Betis renueva guardado sale Lainez y logra una salida más podrá incorporar a este futbolista con el que lo tiene prácticamente todo acordado en este sentido es muy fácil sin salidas las que hemos comentado este futbolista no vendrá al Betis al menos en este mercado de invierno todo depende del límite salarial y de claro las salidas que haya dependiendo de si son cesiones por ejemplo cuánto margen salarial se come el Betis de esos futbolistas dependiendo del margen que dejen los jugadores que salgan ahí el Betis podrá permitirse incorporar a este futbolista o no mi sensación respecto a estos últimos días de mercado y con el artículo de la final de la palmera si Diego Lainez no sale no va a venir absolutamente nadie a no ser que salgan otros dos futbolistas es muy complicado cuadrar el margen salarial esa oportunidad de mercado que estamos hablando yo creo que es realmente interesante pero claro el equipo ahora mismo está bien todos los futbolistas con los que cuenta Pellegrini están a un buen nivel no hay ninguna carencia por decirlo de alguna forma evidente y a raíz de ahí entiendo que el club no se quiera mojar que tampoco quiera precipitarse que no quiera hacer operaciones alocadas y por tanto que sea un poquito más precavido un poquito más conservador que no salga Lainez y que no salgan más futbolistas y que la plantilla se cierre de esta forma para el día 1 de febrero y también lógicamente para lo que resta de temporada a raíz de ahí es lo que estamos comentando si hay salidas este futbolista vendrá si no hay salidas pues lógicamente no vendrá ahí está la decisión del club que si ya Pellegrini ha dicho que cuenta con Diego Lainez parece que los tiros van por ahí se va a cerrar la plantilla así con la única operación de Robert cedido a la Unión Deportiva Las Palmas y lógicamente pues con la intención de que los futbolistas que iban a salir pero al final no lo van a hacer cuenten un poco más para el míster y tengan mucho más protagonismo en este segundo tramo del año pero por otro lado también me extraña mucho este hermetismo este secretismo y hay una especie de ambiente que ya sucedió en algunos veranos con Antonio Cordón en los que parece que no va a suceder absolutamente nada y el último día de mercado un par de sesiones y viene ese futbolista que estamos comentando veremos en qué queda todo ya hemos comentado durante todo enero y también parte de diciembre que el Betis al final está tercero en la liga le está yendo todo bien y tampoco tiene una posición que sea obligatoria reforzarnos tiene una carencia evidente y un trabajo de Antonio Cordón necesario desde mi punto de vista ahora en este mercado de invierno pero creo que si se dan las sesiones que estamos comentando y viene el futbolista que os he dicho el subidón de nivel a la plantilla sería evidente en cualquier caso veremos qué sucede pero estaremos aquí para contar toda la actualidad del Betis para analizar el día a día la última hora de este mercado invernal hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima